todos y cada uno de ustedes. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Queremos para las palabras de bienvenida invitar al director de deportes del municipio de Santo Domingo, Anestoy Zambrano, con quien hemos coordinado la realización de este evento. El fuerte y cariñoso aplauso para Anestoy, por favor. Muy buenas tardes. Señores deportistas, señoritas, niños, niñas, señores dirigentes, amigos de la comunicación deportiva, estimada Magister Joana Núñez, gran amiga, y a todas las personas que se han dado cita, familiares, a esta gala deportiva Sáchila. Yo creo que es la primera de la historia de Santo Domingo, en el cual tratamos de cambiar el futuro del deporte, porque Santo Domingo es potencia, pero podemos hacer mucho más de lo que ya viene cosechando logros importantes para nuestro cantón y provincia. Tenemos las primeras medallas mundiales en el año 2006, pero hace pocos meses conseguimos otra medalla del mundo, en Corea del Sur, con Joel Campos. Conseguimos un campeonato mundial de artes marciales mixtas en Nueva York. Hemos conseguido medallas en atletismo, medallas en levantamiento de pesas. Tenemos a Moisés Caicedo, quien es referente, Iván Caviedes. Tenemos también dirigentes que son parte importante del desarrollo. Todos son importantes, entrenadores, padres de familia, autoridades, y el día de hoy lo hacemos con mucha pasión, con mucha alegría, porque esta es la parte noble de lo que tiene la sociedad, que es el deporte, donde un deportista cada día se dedica a entrenar, a ser disciplinado, a buscar la mejor versión, donde los padres tratan de dar un poquito de cada uno de ellos para que ellos puedan desayallar, y no solo una medalla, sino que ellos tengan un futuro en el cual puedan tener un trabajo estable, lo cual puedan tener una familia estable, lo cual no caigan en la delincuencia, y el deporte es la mejor herramienta. Cuando yo me acuesto todas las noches, voy pensando, ¿qué tengo que hacer el siguiente día? Y cada cosa que lo hacemos, lo hacemos con pasión. Y ahora ya no es solo una disciplina deportiva, ahora son diferentes disciplinas deportivas. El deporte de tuerca, el deporte de marca y tiempo, el deporte de equipo, el deporte de combate, el deporte de apreciación, son muchos deportes que tiene Santo Domingo. Hicimos una estadística, y ahora voy conociendo más a las autoridades, y vemos quién es más apasionado, y el apasionado cambia el futuro de una sociedad. Se está cambiando con nuestra prefecta y nuestro alcalde, Wilson Arraso, por favor, fuertes aplausos para ellos, y en alto posible la carrera deportiva. Así mismo tenemos el apoyo de la Federación Deportiva Provincial, Ministerio del Deporte, con el licenciado Raúl Zambrano, quien es un gran amigo, y nos da ese respaldo como ministerio para que se pueda hacer. Se aspira mucho en el deporte, se aspira principalmente en el apoyo económico, que generalmente hablar de lo que tiene ahora el Estado, es un día al hablar sobre el tema, pero hablamos ahora de este grupo de amigos, este entorno deportivo que tiene ahora. Tenemos glorias, tenemos dirigentes que día a día se han sacrificado a su familia, económicamente, su tiempo, y el día de hoy van a ser reconocidos. Dirigentes que tenemos hace 40, 50 años, y están aquí, aquí está el pasado, está el presente, el futuro. Por parte de la Dirección de la Federación y Deportes, el Dr. Alcalde Wilson Alcazo, y de todas las familias de Deportes de Santo Domingo, les damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, querida, te invitamos a la hogada de Joana Muñoz, presidente de la provincia de Santo Domingo, de Los Ángeles, que toma ahora la palabra también, y es parte de la organización de esta primera gala deportiva, Sánchila. Gracias a quienes nos siguen en esta transmisión en Facebook, y a través de la página web, del gobierno de la provincia. El aplauso es el que nos da a la gente aportada. Muy buenas tardes a todos ustedes, nuestros invitados especiales en este evento. El día de hoy tenemos un gusto inmenso de rendir homenaje y de celebrar con mucho orgullo a las destacadas representaciones deportivas de nuestra provincia, Santo Domingo de Los Ángeles, que llevan en alto el nombre de nuestra tierra, y de nuestro país, y de nuestro país, siendo las múltiples las presas alcanzadas en las diferentes competiciones nacionales e internacionales que cada uno de ustedes ha tenido, y más aún, con las múltiples satisfacciones que hemos tenido en las mesas alcanzadas. Aquí quiero felicitar a los padres de familia por apoyar a nuestros hijos en el deporte. Un aplauso para ustedes. Es que hay que amar a Santo Domingo de Los Ángeles. Es que hay que sentirse orgullosos de lo que realmente somos. Porque llevamos en la arena la sangre de los verdaderos campeones. Y hoy, nuestros campeones se encuentran aquí, frente a mí. Y les quiero decir gracias. Gracias por dar todo lo que ustedes brindan en cada uno de los campeonatos deportivos que tienen y que representan a nuestra provincia. Gracias, porque con mucho esfuerzo, con dedicación, con entusiasmo, con resiliencia, con perseverancia, han llegado más allá de donde los sueños se vuelven una realidad. Logrando preseas y logrando reconocimientos que deben perturbar en la mente y en el corazón de vuestras familias, pero también de nuestro querido Ecuador. Hoy tenemos más de 50 deportistas locales de nuestra provincia de Santo Domingo de Los Ángeles que se han destacado en diferentes disciplinas. En este día, tenemos grandes deportistas en las siguientes disciplinas, como agregue, lucha de brazos, atletismo, deportes, paralímpicos, tenis, ecuagol, karate, entre otros, que nos acompañan en esta tarde y que claramente han logrado marcar un camino. Así también, esta gala deportiva ha sido pensada para llevar a cabo el debido reconocimiento a destacados representantes y dirigentes deportivos que han impulsado el amor al deporte a través de la organización, a través de la gestión, a través de la participación en diferentes eventos deportivos y dejando el nombre de los clubes y de nuestra provincia en el alto. Adicionalmente, dentro de este mundo del deporte, también vamos a resaltar la experiencia del periodismo deportivo local, que ha llevado a lo alto la cobertura y el desarrollo de eventos deportivos. En este sentido, todo esto se ha logrado mediante el trabajo en conjunto entre la Prefectura de Santo Domingo de Los Ángeles y la Dirección de Deportes del Municipio de Santo Domingo que está muy bien representada. Gracias compañeros de todos. También agradecer por esta articulación del trabajo en la Federación Deportiva Sácila y la Dirección Distrital del Ministerio del Deporte. Muy buenas tardes y felicidades a todos. Que tengamos una linda Navidad en familia. Bendiciones. 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 Él appreciate que lleguen este diciembre para poder recoger todas las glorias que durante todo este 2023 nuestros deportistas han logrado. Lle Goten Las Juampa y Marina llegóbrota entre Brasil con nuevas presendas y medallas de oro en el pitch. Quisieramos hacer esta gala deportiva que se institucionalize y que sepan los deportistas que llegando desde diciembre hay empresas que hay que reconocer. Y que precisamente esa sea una motivación para que más niños, para que más jóvenes, para que más adultos, porque para el deporte de nueva edad podamos tener esa pasión y esa disciplina que solamente nos vienen los grandes y los campeones. Queremos iniciar esta gala reconociendo y saltando el trabajo de dirigentes deportivos. Algunos de ellos se encuentran aquí, más adelante esperamos que se sigan sumando para recetar y entregar estos reconocimientos. Invitamos por favor para que se acompañe la señora prefecta, igualmente estoy por favor, para poder realizar la entrega de estos reconocimientos. Invitamos por favor desde Fede Líaz Provincial, ingeniero Juan García. Lo invitamos a que se acompañe por favor en esta tarde, se encuentran por nosotros. el señor Vicente Villamar, Fede Líaz Cantonal. Se prepara la terapia de Silvia Palazzi, que es el jefe provincial de Equipo, sin igual manera, el señor Germán Mora del Club Los Tigris. Gracias. 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 la verdad reconoce el trabajo de nuestros dirigentes deportivos, la verdad y persona en muchos estados, invitamos a nuestros queridos medios de comunicación, licenciado Darío Miranda de Más Deporte licenciado Moisés Trujillo de Radio Plama gracias por su apoyo permanente los medios de comunicación se vuelven agregados estratégicos, nos hace sentir la pasión de nuestros representantes y nos dibujan el escenario imaginamos que estamos allí de la mano, observando, sintiendo y la verdad es que nos emocionan en ocasiones hasta las lágrimas cuando se acompañan a un deportista local los periodistas deportivos crean precisamente esa magia a través de la radio, a través de los medios de comunicación un aplauso cariñoso para reconocer el trabajo de nuestros periodistas invitamos a que nos acompañe la señora Jessica Altene de Últimas Noticias por favor para que nos acompañe que se encuentre con nosotros la licenciada Gécesis Castro periodista deportivo por favor que nos acompañe también Jessica y Génesis quienes tienen pasión por el deporte las hemos visto precisamente quien dijo que el periodismo deportivo no es para mujeres pues sí y le ponen pasión al filo de la cancha con el cariño se reconocen los nombres de nuestros deportistas y nos están recordando permanentemente sus nombres para este par de mujeres periodistas apasionadas este aplauso cariñoso invitamos a un enamorado del deporte a donde va habla de fútbol habla de su pasión y lo escuchamos en la radio señor Gonzalo Cadena periodista deportivo como siempre resaltando de buena manera invitamos a Guillermo Salazar presidente del círculo de periodistas deportivos del Ecuador núcleo Santo Domingo que se ha conformado ya esa federación con más pasión con más entrega para que este Santo Domingo deportivo permanentemente sea escuchado si me ayuda por favor el reconocimiento de Guaú que acá también acaba de llegar muchas gracias felicidades muchísimas gracias y nosotros vamos a comenzar con el reconocimiento precisamente a nuestros flores si me permiten por favor hoy tenemos en esta gala especial para nuestros periodistas la entrega de este Sáchila Gold que representa ese Sáchila de oro un Sáchila que quiere que lo coloque en un lugar especial de sus oficinas de sus casas que recuerden que ustedes tienen ese Sáchila y que cada lugar que van a nivel local a nivel nacional a nivel internacional se va un pedacito de los Sáchila y ustedes también promocionan turísticamente este Santo Domingo con ustedes va toda esta tiernita que todos queremos y por eso queremos empezar con este reconocimiento vamos con los imágenes también en este reconocimiento y comenzamos y vamos a comenzar a este reconocimiento con el trabajo de más de 40 años del área automovilismo presidente del club de automovilismo de Santo Domingo por su pasión por el automovilismo en el largo de estos años al inicio como competidor y luego como dirigente deportivo se ha caracterizado por mantener viva la pasión por el deporte tuerca invitamos una vez más a Germán Mora antes como dirigente hoy como ex gloria del automovilismo le invitamos por favor Germán para que nos acompañe porque en un película como esos en 1987 hacía vibrar y tembrar y levantar el polvo y con esa carita de pillín joven sueno ahora uniré cuántos años lo vemos pero con esa misma pasión muchas gracias vamos a intentar vamos a entregar por el número de deportistas se ve la entrega de tres mis compañeros que están en la sala principal en el ingreso principal con el documento vamos a hacer la siguiente deporte AG3 galardonado Alex Saldarriana deporte atletismo galardonado Justin Fabricio Vargas deporte galoncesto galardonada Genesis Carola y Pijama invitamos a los tres deportistas por favor para que se coloquen aquí al frente puedan recibir este reconocimiento Alex Saldarriaga campeón provincial de ajedrez atletismo Justin Fabricio Vargas medalla de oro en salto triple medalla de oro en salto largo en los 15º Juegos Deportivos Nacionales de Menores y en baloncesto y en baloncesto Génesis Carola y Amir Zambrano deportista más destacada en los 15º Juegos Deportivos Nacionales de Menores en Guayas 2023 disciplina baloncesto un aplauso para ellos por favor ¡Gracias! 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 En ciclismo Erika Andrés Granda Murillo Crossfit Joana Carrillo también que nos acompañe mis compañeros por favor de las imágenes vamos a rodar la siguiente presentación la siguiente por favor invitamos entonces que nos acompañen en el boxeo de Patricio Trejo en ciclismo Erika Andrés Granda y Crossfit Joana Carrillo por favor aquí a las tres un aplauso cariñoso hay que decirles que Medalla de Plata en los 15º Juegos Deportivos Nacionales Juveniles en el temporazo con un grado a formar parte de la selección Erika Andrés campeón nacional en pruebas de 200 metros pista ruta campeón nacional infantil y preinfantil en el 2023 y Joana Carrillo también primer lugar medalla de oro en el Carmen Maraví Quito y en Maraví vamos con la siguiente de los siguientes tres preseas chip líder Karen Patricia Chanalata Guamán se encuentra con nosotros también invitamos deporte ecuavole Alex Oña se encuentra con nosotros y atletismo Yatel Mauricio Mina Carrillo el abrazo para ellos por favor muchísimas gracias como sabes que Karen Patricia ha obtenido una deportista del Club Deportivo Cherex Center Santo Domingo campeona nacional mientras que Alex Oña ha sido campeón más de doce veces campeón nacional y en el dos mil veintitrés campeón intermunicipal muy bien vamos con el siguiente bloque deporte extremo montañismo Jorge Garrillo le invitamos por favor que nos acompañe con barra propia media montaña coronado el corazón Chile Rumiñago el Rucupichincha el Puntas el Inmapura y en alta montaña el Cotopaxi el Cayampe y el Iquiniza el Cotopaxi con 5.897 metros hay que llevarlo a Jalito para acá caminar aquí queremos también si nos ayudan José ok contarles que también estaremos haciendo llegar el reconocimiento al deporte militar a Wilson Camboa y también al cabo primero Jonathan Lalevín quienes los partidos de fuerza mayor nos encuentran hoy con nosotros de inmediato invitamos por favor en fútbol ganar donadas desde la Federación Barrial conmemorada y declarada como goleadora 2023 se trata de Priscila Aguavil una sáchila ganadora de este premio invitamos de buena manera a Giselle Concha ganar donada del campeonato interligas como la goleadora de la liga cantonal se encuentra con nosotros e invitamos de igual manera a Julián Guillermo Vergara Díaz se encuentra con nosotros hoy quien es goleador del equipo de fútbol que representa Santo Domingo en los decimos pueblos juveniles nacionales en Chimborazo y al igual queremos invitar a Jonathan Ariel Vega goleador del equipo de fútbol de Santo Domingo en los decimos quintos pueblos nacionales en Guayas 2023 aquí tenemos a nuestros futbolistas el aplauso para ellos por favor adelante si es inovable tenemos un siguiente ganador por favor se suma Jordan Ariel Vega perdita también en la categoría fútbol y se prepara la gente que se está en el stage para presentarnos acerca de su presentación vamos a tener una presentación entre la entrega de arrojólicos un fuerte aplauso para nuestro primer bloque de deportistas los invitamos a tomar asiento mientras queremos presentarles en el escenario a un grupo de niñas de mucha entera que están logrando ya sus primeras medallas ellas son parte de la escuela de danza en el mundo de danza center stage vamos a presentar a su primer momento el grupo si nos avisa el primer grupo ok una primera mañana les cuento que ella tuvo el tercer lugar en el campeonato oficial de danza del mundo edición nacional All Dance Salinas en el 2023 categoría 4 y 5 años yo les invito a dar un fuerte aplauso a dana valentina cusme chivantiza a dana valentina a dana valentina a dana valentina what's that acid thing hanging around my neck that's gold show me some respect oh i thank god every day that i woke up feeling this way and i can't help loving myself and i don't need nobody else didn't if i was you i'd wanna be me too i'd wanna be me too i'd wanna be me too if i was you i'd wanna be me too i'd wanna be me too i'd wanna be me too o 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 santo domingo tuvo el tercer lugar en la categoría 4 y 5 años Y ahora nos vamos con las vicecampeonas nacionales de este Campeonato Oficial de Danza del Mundo, edición nacional All Dance Alina 2023, categoría infantil. Allí participaron Enma Calle, Kerli Choes, Alexa Arellano, Marina Triviño y Yareli Valareso, quienes fueron y obtuvieron el vicecampeonato. El aplauso para ellas, por favor. Si no se olviden con la música, un poquitico más alto el volumen, por favor. Algo nos pasó con el audio. Hay que darles a conocer que esta es una transmisión en vivo y en directo. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, con esto obtuvieron el vicecampeonato y se van para las siguientes porque el objetivo nuestro es el aplauso fuerte, por supuesto. Como campeonas. Santo Domingo tiene muchísimo potencial en el ámbito deportivo. Son los padres y las familias quienes fomentan precisamente el amor, la disciplina, el cariño, el acompañamiento, el aplauso por los logros y el abrazo cuando las cosas no resultan del todo como uno quiere. Pero sabe que cayéndose y volviéndose a levantar es la única manera de adquirir más experiencias para tener más y más logros. Vamos con el siguiente bloque de reconocimientos. Invitamos, invitamos para que se preparen, por favor, en este bloque, gimnasia. Invitamos para que nos acompañe una vez más, señora perfecta, una vez más, en estoy, por favor, aquí en primera fila, para poder realizar la entrega de estos reconocimientos y estos Sáchila Gold. Categoría gimnasia. Invitamos, medalla de oro, campeonato nacional, hace uno, salto, caballo o potro. Se trata de Maite Victoria Gallardo Delgado. El aplauso para ella, por favor, fuerte el aplauso. ¡Felicidades! Invitamos, danza artística, center stage. Invitamos que nos acompañe la maestra Ginelia Yala, acompañada precisamente de estas pequeñas, todas juntas, para recibir este reconocimiento en vicecampeonas nacionales, categoría infantil, en el campeonato oficial de danza del mundo, edición nacional, All Dance Salinas 2023. Un aplauso fuerte, por favor, para nuestras campeonas. Haremos llegar el reconocimiento, Marina Triviño Moncayo. Categoría karate. Competidor activo en karate, en el que ha sido varias veces campeón nacional, Interclubes. Invitamos a Leonardo Rosillo. Un fuerte aplauso para este pequeñín. Medalla de oro, en el campeonato nacional ICA Mundarián, en la ciudad de Quito. En este 2023, vicecampeón nacional en el campeonato infantil oficial de la Federación Ecuatoriana de Karate, con delegaciones de todo el país. ¡Felicidades! Invitamos, lucha olímpica. Invitamos que nos acompañe, por favor, Moisés Yael Mina Márquez. Medalla de oro en los décimos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, Chimborazo 2023. Además, múltiple campeón nacional. La verdad es que estamos honrados de poder contar precisamente con este representante en lucha olímpica, Moisés Yael Mina Márquez. El aplauso para él. Invitamos a nuestro próximo representante y ganador en la categoría Muay Thai. Campeón nacional de Muay Thai, selectivo para Tailandia. Invitamos a Luis Chagnyay, por favor, para que nos acompañe. Luis Chagnyay, con barra propia. Categoría Natación. Invitamos a Jeremy Javier Aucancela Malte, por favor, medalla de oro en el campeonato nacional en 50 metros pecho. Medalla de bronce en 100 metros pecho, campeón nacional en el rancho San Francisco. Jeremy Javier Aucancela Malte. El aplauso para él, por favor. Felicidades. Categoría de Natación. Galardonado. Andrés Javier Herrera González. Medalla de bronce en 400 metros libre. Medalla de bronce en 100 metros de espalda en el campeonato nacional. El aplauso para él, por favor. Felicidades. Las fotografías, muy bien, nuestros campeones. Próxima categoría, patinaje. Invitamos a Doménica Benavides. En el 2019, Doménica, primer lugar, medalla de oro en ciudades en Minces, Porto Viejo y Jipijapa. En el 2022, primer lugar, medalla de oro en Santo Domingo, Cotacachi y el selectivo provincial. Esta es nuestra pequeña, gran patinadora, Doménica Benavides. Próxima galardonada, deporte patinaje. Invitamos a Melville Cárdenas, Madeleine Yaritza. Por favor, que nos acompañe. Campeona en Minces 2022, campeona nacional en Chone 2023. Tercer lugar en campeonato nacional de patinaje de la Federación Ecuatoriana de Patinaje 2023 en los Juegos Nacionales. Y primer lugar, campeona profesional 2023 en Santo Domingo. ¡Qué buena nuestra campeona! ¡El aplauso para ella! Deporte, taekwondo. Invitamos, por favor, para que nos acompañe, Víctor Hugo Cortés Paredes. Por favor. Medalla de plata en los décimos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, desarrollados en este 2023 en Chimborazo. ¡Felicidades a nuestro campeón! Invitamos que nos acompañe, taekwondo galardonado, Rafael Emilio Paredes Acuña. Lo invitamos, por favor. Medalla de bronce en los décimos quintos Juegos Deportivos Nacionales de Menores en Guayas 2023. ¡Qué bien por nuestros galardonados! Invitamos, deporte, tenis de mesa. Por favor, que nos acompañe, Isan Matiu Vidal Brito. El saludo para él, medalla de bronce en dobles varones de Juegos Nacionales de Menores y clasificado a la preselección de Ecuador, categoría sub 13, para el 2024. Así es que llevará al Ecuador, pues, en lo alto y a Santo Domingo también. El aplauso para nuestro galardonado. Y ahora tenemos un par de pequeñines. Categoría World Bike. Invitamos a Derian Cael Fernández Recuenco. Un pequeñito, por favor, que en este 2023, primer lugar en Santa Clara, segundo lugar en Alcidona, primero en Lago Agrio, primero en El Coca, primero en Santo Domingo, primero en la Concordia, en la Maná, también en Cotopaxi, en el Carmen, en la Ruta del Plátano y en la Binacional Santo Domingo, en el segundo lugar. Él es Derian Cael Fernández. ¡El aplauso! Y otro pequeñito deporte, World Bike, galardonado. Se trata de Liam Alejandro Zambrano Ramírez. Por allí viene muy pequeñito el aplauso. Primer lugar, Campeonato Binacional Ecuador-Colombia 2023. Segundo lugar en la Copa Sáchila 2023. Campeón provincial en Tunguragua. Primer lugar en la Copa Tiburones de Valencia 2023. Él es el campeón en World Bike, Liam Alejandro Zambrano Ramírez. ¡Qué belleza! Vamos de inmediato. ¿Me confirman, por favor, si tenemos nuevas personas que ingresaron? Muy bien. Queremos invitar, por favor, para que nos acompañe. Atletismo. Justin Fabricio Vargas Palacios. Por favor, que nos acompañe. Muy bien. Acaba de llegar también. Se suma. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y decirles que él es todo un campeón. Vamos a leer un poco de su trayectoria. Medalla de oro en salto triple. Medalla de oro en salto largo en los decimoquintos Juegos Deportivos Nacionales de Menores en Guayas 2023. El aplauso para él, por favor. Invitamos también para que nos acompañe en la categoría gimnasia. Marina Triviño Moncayo. Si es tan amable para que se sume a este reconocimiento, también se ha incorporado. Medalla de plata, campeonato nacional de menores, barras asimétricas. Aquí una pequeña, preciosa Marina Triviño Moncayo. Bravo por ella. Hasta aquí el reconocimiento a nuestros deportistas nacionales. Nos vamos con el reconocimiento a los deportistas y glorias internacionales. Vamos a pedirles, por favor, a nuestro equipo. Hoy habíamos preparado para los logros internacionales en atletismo, artes marciales, deporte adaptado, físico-culturismo, fútbol profesional, halterofilia, jiu-jitsu, kickboxing. De igual manera, a nuestros galardonados en lucha de brazo, lucha olímpica, olimpiadas especiales, tenis de mesa, tenis de campo y taekwondo. Vamos a iniciar. Nos informan. Estamos listos entonces. Vamos con las glorias internacionales. Antes tenemos nacionales. Una más nacional. Con mucho gusto vamos a compartir entonces. Categoría fútbol. Invitamos, por favor, para que nos acompañe Giselle Concha, por favor, Giselle Concha, para que reciba este reconocimiento. Fútbol, goleadora del campeonato Interligas, organizado por la Federación Cantonal de Ligas Barriales y Parroquiales del Cantón Santo Domingo. La felicitación. Vamos entonces a continuar con las glorias internacionales. Los primeros caminos y los primeros pasos son importantes a nivel local, a nivel provincial y luego a nivel nacional. Posterior a ello, las glorias internacionales son logros que se van alcanzando en países cercanos, pero de a poco van alcanzando también Europa. En el próximo 2024 son varios de nuestros seleccionados que estarán precisamente desfilando por tarimas y escenarios internacionales. Iniciamos entonces. Categoría atletismo. Invitamos para que nos acompañe el deportista. Roy Yair Chila Ayobi. Se encuentra con nosotros. Medalla de oro en 100 metros planos, medalla de plata modalidad salto triple, medalla de bronce modalidad salto largo en los décimos Juegos Deportivos Nacionales y Juveniles 2023. El logro para Roy Yair Chila Ayobi. El aplauso para él, por favor. Gracias. Categoría. Deporte adaptado. Tendremos que irnos ajustando en el orden que lleguen también nuestros deportistas en esta tarde. Deporte adaptado. Vamos con el número cuatro, por favor. Steven Alex Chalá Guagua. Allí viene hoy vestido de terno nuestro deportista. En los Juegos Panamericanos Juveniles en Bogotá 2023 obtuvo medalla de oro y medalla de plata. Aquí tenemos a un campeón. En el 2023, en el Grand Prix de atletismo en Salapa, medalla de oro. ¡Felicidades, Steven Alex Chalá Guagua! Vamos a pedirles a nuestros compañeros que están en producción, si nos ayudan, tendremos que saltarnos. El próximo será el número cinco, si me ayudan, por favor, lo que habíamos preparado para este día. Lastimosamente, como no llegan en orden y teníamos el orden correspondiente, pedimos mil disculpas por aquello. Vamos con el número cinco, si son tan amables. Entonces, en el ámbito internacional, en el ámbito internacional, en lo que corresponde a estas categorías importantes que han alcanzado y han tenido estas preseas, que han tenido muchísimo esfuerzo para poder conseguirlas y para poder lograrlas, será importante resaltar el trabajo que realiza cada uno de los deportistas con sus equipos, con sus entrenadores, con sus familias. Vamos a que nos confirmen, precisamente, habíamos preparado unas fotografías y, sobre todo, resaltar los palmarés de todos los logros de nuestros competidores. Competidores que han dado todo de sí, precisamente, para lograr estas medallas, estos campeonatos, estos vicecampeonatos, medallas de oro, plata, bronce, en juegos a nivel nacional y a nivel internacional. Vamos a pedirles, por favor, si nos ponemos de acuerdo, vamos a saltarnos al deportista número cinco. Si nos dan a conocer, por favor. Mientras nos ponemos de acuerdo, queremos invitar a quienes han llegado hasta este escenario. Invitamos al señor Lucas Galíndez, fundador del Club Cheer Center, parte también del Liderazgo Deportivo de Santo Domingo. Dirigentes deportivos, dirigentes que hacen todo lo posible y que a muchas ocasiones acogen a los deportistas como sus propios hijos. Invitamos al presidente de la Federación Estudiantil, el licenciado Paul Vega. El aplauso, por favor, para este dirigente deportivo. Gracias por esa dedicación, por ese compromiso y el cariño para nuestros deportistas. ¡Felicidades! Invitamos al licenciado Johnny Verdesotto, representante y coordinador de Deporte Adaptado. Él es también entrenador y dirigente. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ese apoyo y ese compromiso. Invitamos para que nos acompañe el señor Eduardo Nevares, de Esencia Deportiva, también un periodista deportivo comprometido con nuestro territorio. ¿Se encuentra con nosotros? ¡Ah, aquí está! Lo invitamos para que nos acompañe, por favor, con su voz, nos hace vibrar. Dirigentes, deportistas, periodistas, todos juntos en esta noche especial, en esta gala deportiva Sáchila. ¡Felicidades! Invitamos, acaban de llegar también deportistas en la categoría nacionales. Invitamos que nos acompañe en Deporte Atletismo. Yardel Mauricio Mina Carrillo. Entregamos en el 2014, medalla de oro en 110 metros valla. Campeonato Sudamericano en Aracayú, Brasil. En el 2015, oro con 110 metros vallas en los Juegos Sudamericanos de Cali, Colombia. Múltiple campeón nacional y mejor deportista por la Federación del Año 2014. ¡Felicidades! 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 Ok, nos quedamos al día entonces con los deportistas nacionales, si nos ayudan en coordinación. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces ahora con las glorias internacionales. De las glorias internacionales, nos vamos con el deportista número 5, si me ayudan por favor. Físico-culturismo, José, si nos ayudan. Físico-culturismo. Allí está. Invitamos para que nos acompañe, Jonathan Moreira. Múltiple campeón de eventos nacionales desde el año 2015 hasta el 2019. Top 3 en el Campeonato Sudamericano en el 2016. Único atleta de Santo Domingo que representó al país en el Campeonato Sudamericano número 47, que se realizó en Brasil, y en el Campeonato Sudamericano número 48, efectuado en Lima, Perú. Señoras y señores, un campeón en toda la extensión de la palabra, Jonathan Moreira. Nos vamos con el número 7, por favor, en halterofilia. Invitamos para que nos acompañe, entonces, halterofilia. Darwin Ismael Vera González, medalla de plata en los décimos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles en Chimborazo 2023. Tres medallas de oro en el Campeonato Sudamericano Prejuvenil en Guayaquil. Él es Darwin Ismael Vera González. Halterofilia. El aplauso para él, por favor. Nos vamos con el deportista número 8, Jiu-Jitsu. 20 veces campeón nacional. Invitamos Sander Ruiz. En el año 2023, medalla de oro en Brasil, campeón absoluto Copa Bio Jiu-Jitsu Brasileiro, campeón absoluto en la Liga Manavita, campeón competidor oficial de la Copa Mous, campeón Copa Quito, pase a Bogotá, y campeón en el Sudamericano Brasil 2022. Un campeón internacional, Jiu-Jitsu, Sander Ruiz. Nos vamos con el número 10, compañeros. Inmediatamente, Jorge Garzón. Jorge Garzón, 12 veces campeón nacional en los Juegos en los años 2021, 22 y 23. En el 2022, campeón Panamericano, Cascabel Brasil. Campeón Panamericano en Foz de Iguazú, en Brasil. Tercer lugar en el Campeonato Mundial en Venecia, Italia. Está clasificado a la Copa del Mundo 2024. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Nos vamos con categoría Kickboxing. Alex Antamba, ¡felicidades! Cuatro veces campeón nacional 22-2023, 2023 tercero en Panamericanos, Cascabel Iguazú también. Campeón Panamericano en Foz de Iguazú, en Brasil. Cadetes mayores. Clasificado al Campeonato del Mundo en 2024 en Hungría. ¡Felicidades! Compañeros, nos saltamos y nos damos el 13. Kickboxing, Thiago Triviño. Campeón nacional 2023 en Guayas. En el 2023, campeón nacional en Ambato. Campeón Panamericano en Foz de Iguazú, Brasil, categoría cadetes menores. Clasificado al Campeonato del Mundo 2024 en Hungría. Él es Thiago Triviño. Y ahora, si hablamos de campeones, también de campeones. Número 14, compañeros. Kickboxing, Emily Triviño. Categoría infantil. Campeón nacional en Guayas. Campeona nacional en Ambato. En el 2023, campeón Panamericano en Foz de Iguazú, Brasil. Clasificada al Campeonato del Mundo 2024 en Hungría. Número 15, compañeros. Kickboxing. Invitamos a Paula Zambrano. Se encuentra con nosotros cinco veces campeona nacional, categoría cadetes menores y mayores. 2017, vicecampeona sudamericana en Foz de Iguazú, Brasil. 2018, campeona internacional en Nariño, Colombia. En el 2022, vicecampeona Panamericana en Cascabel, Brasil. En el 2023, campeona Panamericana en Foz de Iguazú, Brasil. Clasificada al Campeonato del Mundo 2024 en Hungría. Felicidades. A nuestros compañeros en producción les pedimos, regresamos a la número 12, compañeros. En kickboxing, Erika Zambrano. El aplauso para ella, por favor. Erika Zambrano, 2017, campeona sudamericana en Foz de Iguazú, Brasil. Campeona internacional en Nariño, Colombia. En el 2018, en el 2023, campeona Panamericana en Foz de Iguazú, categoría cadetes mayores. Clasificada al Campeonato del Mundo 2024 en Hungría, Erika Zambrano. Cabe indicar que la representación de Santo Domingo al obtener cinco medallas en Brasil fue la provincia del Ecuador con mayor medallas internacionales para el país. Muy bien, siguen llegando nuestros deportistas internacionales. Invitamos a un hombre que lo conocemos por su fuerza. Número 16, compañeros. Vamos para adelante. Lucha de brazo. A nuestros compañeros invitamos a Diógenes Ruiz, 2016, campeón nacional absoluto. También campeón sudamericano en Lima, Perú. Y en el 2022, primer lugar campeón panamericano en San José de Costa Rica. Diógenes Ruiz, lucha de brazo. Gracias a nuestros deportistas por hoy estar aquí, por ser nuestro referente. Y a quienes nos siguen a través de la transmisión de la página web del gobierno provincial, queremos decirles que estas son nuestras glorias. Aquí están sus admiradores, sus seguidores. Vamos, la siguiente en orden, 17, lucha olímpica, compañeros. Nos vamos con Leonela Elizabeth Grueso Ortiz. Invitamos a Leonela que nos acompañe, por favor. Múltiple campeona nacional. En el 2021, medalla de bronce en el campeonato para americano cadetes en México. En el 2022, medalla de oro en los terceros Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario Argentina. En el 2023, medalla de oro en los décimos Juegos Nacionales Juveniles. En el 2023, medalla de plata, campeonato panamericano juvenil. Aquí está, lucha olímpica, Leonela Grueso. Felicidades, nos vamos en orden, compañeros. 18, olimpiadas especiales. Con muchísimo cariño, recibimos a Salomé Valladares. Salomé Valladares, campeona nacional en ciclismo de ruta en 5 y 10 kilómetros. En los primeros pininos, seleccionada nacional escogida para participar en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en Berlín, Alemania, en agosto del 2023, con más de 170 países. Y allí quedó en quinto lugar en el campeonato mundial de ciclismo en Alemania. El aplauso para Salomé Valladares. Categoría especiales. Invitamos, Leiber Sedeño. El siguiente, compañeros. Nos vamos con Leiber Sedeño, campeón nacional en atletismo en 5.000 metros planos. Múltiple campeón nacional. Por primera vez seleccionado nacional, participó en los Juegos Mundiales. En el cuarto lugar en Alemania. El aplauso fuerte para Leiber Sedeño. Orgullo de su familia y de su madre que hoy se encuentra aquí con nosotros. Siguiente categoría, vamos compañeros, en orden número 20, tenis de mesa. Tenis de mesa, invitamos a nuestra deportista, por favor, Nathalie Paredes. El aplauso para ella. Múltiple medallista en Juegos Deportivos Nacionales. Clasificada a los Juegos Panamericanos en Lima en el 2019. Clasificada a los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Campeona nacional absoluta en el 2015, 16, 17, 18, 19 y 2022. Campeona latinoamericana, categoría sub-15 en República Dominicana. El aplauso, por favor, Nathalie Paredes. Avanzamos. De inmediato, nuestra próxima estrella, tenis de campo. Y, por favor, para que nos acompañe, Tania Andrade. 1,300 en el ranking mundial. En el 2021, campeona de la Copa América, Orlando, Estados Unidos. Tenemos a su representante hoy aquí porque se encuentra precisamente fuera del país, su hermano. En el 2023, participó en Australia, en el Australia Open y en el USPIN Open. El aplauso para él, ya, por favor. Y cerramos nuestras glorias internacionales con a quien ya reconocimos a nivel provincial, pero no nos causamos, no nos cansamos de aplaudir sus logros. Categoría, taekwondo. El aplauso, el aplauso para Joel Campos Coacés. Medalla de oro en el campeonato panamericano. Medalla de oro en el campeonato suramericano. Medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. Medalla de bronce, campeonato panamericano en Brasil. De plata en el campeonato mundial de playa en Corea. Medalla de plata en el Open President en Brasil. De plata en el Open Perú. Medalla de oro, Ecuador, Serie 3. El aplauso, por favor, para Joel Campos. Queremos invitar, por favor, a todos nuestros deportistas internacionales que se encuentran hoy aquí para hacernos una fotografía en conjunto absolutamente a todos los internacionales. Vamos a invitarles, por favor, a quienes nos acompañan hoy. George, Roy Chila, Cristian López, Steven Arboleda, por favor. Steven Chalá, Jonathan Moreira, quienes se encuentran con nosotros. Stalin Chacón, por favor. Sí, absolutamente todos quienes ya recibieron y nos dicen que acaba de llegar también un siguiente deportista. Keepboxing, Stalin Chacón. Invitamos, por favor, de la Federación Deportiva Policial del Ecuador. Se encuentra con nosotros hoy. Vamos a ponernos aquí adelante, por favor. Campeón nacional de Keepboxing, evento Santo Domingo en el 2022. Campeón nacional, evento Los Bancos. Campeón nacional, evento Quito. Vicecampeón Panamericano de Keepboxing 2022 en Cascabel, Brasil. Los invitamos a todos, por favor, nos hacemos... Exacto. Los más pequeñitos, adelante. Ahí, por favor. A Nistoia, usted está chiquito, le toca adelante, por favor. Ya no es culpa. La raza es así, pero ha tenido grandes logros impresionantes. Ustedes lo saben. Fuerte el aplauso, por favor, a nuestros galardonados internacionales, nuestras glorias deportivas. También con papá quiere tomarse la foto, por supuesto. Ah, el segundo grupo de internacionales que no se tomaron la foto, por favor, en este momento, si son tan amables y nos acompañan. Aquí debemos estar Roy Chahir, Cristian López, Estivan Arboleda, Steven Chalá, Jonathan Moreira, Moisés Caicedo, también Darwin Vera, Sander Ruiz, Stalin Chacón, Jorge Garzón, Alex Antamba, Erika Zambrano, Tiago Triviño, Emily Triviño, Paula Zambrano, Diógenes Ruiz, Leonela Grueso, Salomé Valladares, Lai Bercedeño, Nathalie Paredes, Tania Andrade y Joel Campos. Invitamos que nos acompañe Cristian López en Artes Marciales Mixtas, por favor, también está con nosotros, Artes Marciales Mixtas, Cristian López, galardonado, vicecampeón sudamericano 2017 en Estadilla, Bolivia, campeón en Cinturón Evento TV Show Pasto Colombia y campeón del evento Rock Atlantic City en Estados Unidos frente a Albán. Y ahí tenemos la fotografía, por favor, fotografía oficial de nuestros campeones internacionales. Muchísimas gracias. Queremos invitar al padre de Cristian López, él se encuentra en Nueva York ahora mismo y no podía asistir a este evento, vicecampeón sudamericano 2017 en Bolivia, campeón de MMA con Cinturón en el evento TF Show en Pasto Colombia, campeón panamericano 2018 en Cancún, México, octavo lugar en el campeonato mundial 2019 en Turquía y campeón del evento Rock Atlantic City en Estados Unidos frente a Albania. En Artes Marciales Mixtas, Cristian López, su padre orgulloso, hoy recibe este reconocimiento. Muchísimas gracias. No quedamos fuertes, no quedamos quedarnos fuera con ninguno, estamos perfectos hasta ahora, ¿verdad? Les invitamos un número y tenemos más adelante el último bloque que será nuestras glorias olímpicas que Santo Domingo tiene también. Queremos invitar en este momento para deleitarnos con su música porque también el arte viene combinado muy bien con el deporte. Vamos a invitar, por favor, a Helen Lara para que nos deleite y también le ponga esa nota musical a esta velada especial de la primera gala deportiva Sachi. Vamos a recibirla con este aplauso cariñoso, ella es Helen Lara. Le pedimos la pista, por favor. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Helen Lara con su música. También poniéndonos este toquecito especial a esta gala deportiva Sachila. Y para concluir. Y para concluir, sabemos que la trayectoria de los deportistas, de aquellos que soñaron y los padres que soñaron desde muy temprano y cuando los cargaban en brazos decían, este es un campeón, este tiene pinta de futbolista, este tiene pinta de goleador, este tiene unos buenos brazos. Cuando ven a las niñas, también en el ámbito deportivo, son los padres y las madres quienes incentivan y buscan ese camino. Y qué bueno que existan, como tenemos entrenadores comprometidos, dirigentes que se abren puertas pese a las circunstancias y de a poco vamos construyendo también este quehacer deportivo del Santo Domingueño. Que comienzan con los logros posiblemente en la escuela, luego a nivel cantonal, provincial, nacional, internacional, pero que también soñamos verlos en olimpiadas. Y es por eso que hemos querido esta noche hacer un reconocimiento muy especial a nuestras glorias olímpicas. Para cerrar, les invitamos una vez más a nuestras queridas autoridades que se encuentran con nosotros y han tenido toda la paciencia de acompañarnos durante toda esta velada, a la señora prefecta y a nuestro querido Anestoy. Hoy vamos a cerrar con los logros de glorias olímpicas. Porque nos gustará que el Ecuador entero, que América Latina entera, aplauda cuando nuestros deportistas estén en unas próximas olimpiadas. Cómo se nos sale el pecho y se nos agita, aunque no conozcamos de dónde vengan. Pero sabemos que si es un ecuatoriano y es un Santo Domingueño que va en los primeros lugares, nuestro corazón se apasiona. Glorias olímpicas. No se encuentra hoy aquí, pero su madre está orgullosa. Vamos a invitar entonces a la madre de Juliana Angulo. El aplauso para ella, por favor. Viene acompañada también de su hermano. Juliana Angulo, atletismo olímpico. Múltiple campeona en juegos deportivos y campeonatos nacionales. Seleccionada del Ecuador y representó al país en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y nos dio tanta emoción esa representación. Juliana Angulo es una gloria olímpica. Vamos a ver si podemos superar el tema del audio porque tenemos un saludito de Juliana. Ahí está. Representé al país en los Juegos Olímpicos de Tokio. Vamos a ponerle a si le regresamos, chicos, para tener audio y video de este pequeño detalle que ha tenido Juliana, que se encuentra en Europa, con esa fuerza que tenemos los ecuatorianos en el exterior, con el objetivo de seguir alcanzando más glorias con el esfuerzo permanente. Y a pesar de la lejanía, porque sabemos que la familia la extraña muchísimo. Y las peripecias que tuvieron que pasar en pandemia fue durísimo y lo conocemos. Pero ese compromiso que tienen las familias de los deportistas. Veamos si podemos superar, por favor, compañeros. Este video que nos pasó hoy un minuto nada más. Este videíto que nos compartió. Mientras preparamos. Intentemos superar. Hola a todos, soy Juliana Angulo, atleta de la selección de Ecuador. Actualmente resido en Europa. Y representé al país en los Juegos Olímpicos de Tokio. Orgullosamente santo domingueña. Y quiero felicitar y agradecer a todos los deportistas que están en la gala deportiva Sáchila. Y también quiero agradecer a la prefectura y a la municipalidad de Santo Domingo por este lindo reconocimiento. Quiero invitar a todos los deportistas a no rendirse, a luchar y a ser persistentes. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte a Juliana Angulo. Le haremos llegar este video precisamente. Gracias por el saludo. Estamos a punto de terminar esta velada, esta primera gala deportiva Sáchila. Invitamos por favor al representante de Luis Poroso, boxeo olímpico. Múltiple medallista nacional. En el 2008 campeón Panamericano Ecuador. En el 2011 campeón Panamericano en México. Participó en los Juegos Olímpicos en Beijing 2008. Ubicándose en los ocho mejores olímpicos representando al Ecuador y especialmente a Santo Domingo. Aquí está alguien que también apoyó en su proceso de formación. Luis Poroso, boxeo olímpico. Invitamos a alguien que nos hizo vibrar y que nos hizo realmente motivarnos y enchinarlos la piel. Atletismo olímpico y con él empezamos a soñar en grande. Queremos invitar a Hugo Chila. 2006, medalla de plata en el campeonato mundial de China. 2007, medalla de plata en el Grand Prix Sudamericano absoluto en Fortaleza Brasil. Tercer lugar en el Grand Prix Sudamericano en salto triple en Río de Janeiro, Brasil. Participó en los Juegos Olímpicos 2008 en Beijing y nos hizo vibrar, señoras y señores. Atletismo olímpico, Hugo Chila. Esta gloria, ahora entrenando a los próximos campeones. Pero su esencia, su pasión, la reconocemos en esta primera gala deportiva Sáchila. Y para cerrar, queremos invitar a entrenadores, a quienes reconocemos. El señor Raúl Narváez, entrenador de kickboxing. Por favor, lo invitamos para recibir este reconocimiento por su excelente labor en el desarrollo del deporte en Santo Domingo. Lo que permite que nuestra provincia continúe alzando logros deportivos a nivel nacional e internacional. Extendemos nuestra sincera felicitación por su gran trabajo y la juramos el mayor de los éxitos. Firman la abogada Joana Núñez, prefecta, el viceprefecto Carlos Landaeta, el ingeniero Wilson Erazo, alcalde y también el coronel William Narváez, presidente de la Federación Deportiva Provincial. Felicitaciones. Invitamos al representante de Radio Ritmo para hacer llegar este reconocimiento al doctor Victor Hugo Dulce, un apasionado del deporte y un apasionado del deporte y es precisamente a través de Radio Ritmo que siempre estamos escuchando las glorias deportivas. Es lo que viene con la siguiente pasión de su padre, su hijo en representación del doctor Victor Hugo Dulce, a quien le heredó también la pasión deportiva. Felicidades. Queremos aprovechar e invitar a todos los representantes de los medios de comunicación que fueron galardonados, por favor, para que nos regalen una fotito adelante con el reconocimiento. Ya casi vamos cerrando precisamente. Ok, y por favor invitamos a todos los medios de comunicación quienes hoy recibieron el reconocimiento y tenemos uno para Pericles Velastegui de Saracay Televisión que se vuelve un aliado. Que se encuentra en Colombia a propósito, pero será con mucho gusto. Obviamente usted sabe que yo trabajo ahí, así que recibiré yo en su nombre. Aplausos 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 esta velada especial invitamos a por supuesto a nuestros periodistas deportivos todos esta gala deportiva sáchila esa voz de don moisés trujillo quien no recuerda claro que sí a génesis a moisés trujillo víctor udol sey gonzalo cadena eduardo nevares jessica viteri génesis castro estos periodistas que se apasionan por el deporte permítame ahí viva el deporte invitamos que nos acompañen los líderes deportivos por favor los representantes que hoy recibieron reconocimientos por favor que nos acompañen para esta fotografía casi cerrando este evento paul vega expresidente de la federación estudiantil de fedeligas provincial vicente villamar juan garcía la tecnóloga silvia palacios germán mora lucas galíndez franklin farías hoy no se encuentra con nosotros se excusó johnny verde soto de deporte adaptado raúl narváez entrenador de kickboxing a joaquín reascos primer presidente de la federación deportiva provincial y también guillermo salazar del círculo de periodistas deportivos del ecuador hoy que gusto también estamos saludándolo una vez más no se equivocamos mire la emoción de saludarlo dirigentes deportivos en este momento la fotografía por favor y aquí los periodistas deportivos están tomando las fotos haciendo su trabajo en cada momento que bueno muchísimas gracias y no queremos irnos sin la fotografía de nuestros galardonados nacionales que les invitamos a venir por favor con susachi la gol para que nos acompañen don germán mora no se nos vaya quédese ahí álex aldarriaga justin vargas génesis villamil derrick trejo eric granda joana carrillo karen chanalata álex oña yardel mina wilson gamboa el cabo primero también jonathan aguilar a jorge garrido que nos acompañe gracias a la gente de center stage también que nos acompañen todas las pequeñas al frente por favor para la fotografía leonardo rosillo david peralta moisés mina luis chucñay jeremy aucancela andrés herrera doménica benavides madeline melville victor hugo cortés rafael paredes matthew vidal derian fernández y liam zambrano todos juntos los más pequeñitos al frente para la fotografía de nuestras glorias nacionales también adelante nos podemos poner compañeros nos arrodillamos como buenos futbolistas y buenos deportistas podemos inclinarnos en cuclillas compañeros adelante también en cuclillas muy bien esa es la manera esta es una fotografía para el recuerdo glorias nacionales linda foto para recordar esta primera gala deportiva sáchila la sonrisa al frente por favor los padres orgullosos fuerte el aplauso estos son nuestros deportistas invitamos a uno de los representantes de la federación deportiva por favor muchísimas gracias de esta manera a nombre del gobierno provincial de santo domingo de los sáchilas de la dirección de deportes del municipio de santo domingo por supuesto gracias también a la federación y al ministerio de deporte queremos agradecerles a cada uno de ustedes y decirles que agradecemos y reconocemos la labor que hacen por el deporte que esa haya sido una bonita velada que nos siga comprometiendo a sacar adelante al deporte santo domingo y quiero pedirles que digamos bien fuerte que vive el deporte más fuerte que vive el deporte que viva santo domingo muchísimas gracias duque jo muy buenas noches